qué tal amigos buenas tardes edgar rubiel muy buenas tardes gracias por la invitación y pues desde la casita aquí encerrados esperando a que pase toda esta contingencia pues estamos trabajando en lo que nos compete que es la música y para platicar un poquito de desde mí y es paco miguel pues una persona normal común y corriente que sueña que tiene proyectos y que empezó hace muchos años hace como 43 años en la escuela en la primaria donde yo tocaba la guitarra en una ronda quita que realizó un maestro al cual yo quiero mucho un saludo el maestro antonio vázquez fue el que pues me preparó no realmente el gusto de la música viene por mi papá que tocaba la guitarra y cantaba y yo lo escuchaba y de ahí nació el gusto por la música y poco a poco pues me preparé un poquito que pude hacer porque pues soy más lírico que estudiado pero con muchas ganas y muchos sueños para no terminar mis proyectos que si me ha cambiado la vida pues si cambia cambia mucho por qué pues imagínate de pasar un animato a que empiecen a conocer empiecen a disfrutar lo que tú haces con mucho cariño y la respuesta a la gente se ha visto en las presentaciones en las contrataciones les ha gustado y pues si cambia porque es el trabajo hay que dejar un poquito el lado personal para irse pues al cantar trabajo no es porque el trabajo es es sufrirlo pero este esto no es ningún trabajo es un placer y cuando haces lo que más te gusta pues claro que la vida te cambia yo era muy introvertido ahora pues ya es un poquito más abierto no sé de alguna forma así me cambió la vida para bien y esperamos que así siga lo mejor que me ha pasado pues tocar la guitarra es una oportunidad de conocer a mucha gente de el trabajo de encontrar una parte en la que yo me puedo identificar como persona como un ser humano y gracias a eso pues tengo oportunidad de viajar a lugares ya gracias a Dios fuera de Puebla a los que me han invitado ¿no? entonces yo creo que es lo mejor que me ha pasado tocar la guitarra ¿qué me inspira? yo creo que la vida es una gran inspiración las vivencias las experiencias el conocimiento creo que esto va creando una expectativa de vida creo que es lo que más inspira ¿no? no no influencias tengo muchas Alejandro Filio Perales Camilo Sexto cantantes de grandes voces guitarristas increíbles Delgadillo todo lo que son los grandes maestros de la nueva trova pero en sí yo creo que la vida es una gran inspiración bueno aparte de la música me dedico a trabajar en una escuela y llevo un proyecto de ayuda para los amigos de la Sierra Norte en donde pues les llevamos algunas cosas que les pueden servir se hace una recolección con todos los amigos que quieren participar hay gente que me manda cosas, ropa, zapatos, juguetes, a veces despensas hay un montón de actividades que se hacen en este proyecto y pues ahí vamos cada año voy tres veces al año cuando se puede para poder llevar a cabo este proyecto ha habido muchos amigos músicos que se han unido a este a cuales agradezco mucho su hermandad, su apoyo para la realización de este proyecto y esperemos que siga por mucho tiempo ¿qué he sacrificado por todo esto? pues yo creo que un poco el tiempo con la familia, las reuniones con mis hermanos, con mis papás, con mi familia un sueño, un poquito de sueño porque son muchas desveladas pues creo que nada más eso todo se ha ido acomodando de modo que sacrificios no hay en esta carrera no sé, para otros, pero para mí no creo más que el tiempo con la familia bueno, no sé que venga después pero yo quiero seguir trabajando para que vengan cosas bonitas seguir trabajando en la música de algunos conciertitos con amigos por ejemplo como tú que me acompañas todas las noches ahí en el bar los viernes, hacer más proyectos contigo con otros amigos músicos grabar algo que pueda gustar de la gente seguir cantando en conciertos en particulares no sé, lo que sea que venga es bueno yo lo recibo con mucho gusto y hay que seguir trabajando para que vengan cosas buenas pues si no se les olvide que estamos cantando todos los jueves y sábados en el Café Galería Amparo jueves a las 9 y media y los sábados de 7 a 9 de la noche y los días viernes estamos en el restaurante Amorcito Corazón allá en el Cerro de la Paz junto con mi amigo mi carnalito Edgar Uriel en la percusión han sido bastante bien hemos tenido mucha buena aceptación y pues ahí estamos esperando si lo que se les ofrezca ya saben por las redes sociales en Facebook como Paco Miguel Paco Miguel Oficial o en 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 Gracias por ver el video